La Montaña La Montaña te da la miel, se acaban las amarguras, canta y baila mi curia cortando caña también. Cortando caña compadre, paso mi vida yo, cortando caña compadre, paso mi vida yo. Cortando caña compadre, paso mi vida yo. Cortando caña compadre, paso, paso mi vida yo. Mi machete, el carrel, mi ruana, me acompañan a donde voy, solo falta una montañera, pa' ofrecerle todo mi amor. La Montaña te da la miel, se acaban las amarguras, canta y baila mi curia cortando caña también. La Montaña te da la miel, se acaban las amarguras, canta y baila mi curia cortando caña también. Cortando caña compadre, paso mi vida yo. Cortando caña compadre, paso, paso mi vida yo. Cortando caña compadre, paso mi vida yo. Cortando caña compadre, paso, paso mi vida yo. Gracias por ver el video